oración potente a nuestra señora de chonstadt querida madre reina y victoriosa tres veces admirable de chonstadt vengo a ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtener de dios lo que humildemente pido tu hijo divino te entregó a mí como madre sus palabras he ahí a tu madre me las dijo también a mí y a ti te dijo he ahí a tu hijo aquí estoy arrodillado a tus pies que consuelo tenerte como madre por lo tanto acudo a ti en mi angustia recurro a ti madre reina y victoriosa tres veces admirable de chonstadt sabiendo que todos tus hijos que han acudido a ti han recibido tu protección y ayuda tú misma has llevado a cuesta grandes penas como madre dolorosa permaneciste al pie de la cruz ahora que vengo a ti con mi dolor despreciarás esta humilde y angustiosa súplica no nunca tú eres la salud de los enfermos el consuelo de los afligidos el auxilio de los cristianos me llena de consuelo especial el hecho de que tú eres madre reina y victoriosa tres veces admirable de chonstadt un título de honor que quiere decir simplemente que eres maravillosa en todo momento y lugar obtén para mí de tu hijo divino la respuesta a mi plegaria y yo repetiré tu magnificat y pregonaré la misericordia de nuestro señor por toda la eternidad amén gracias por ello y